Eh Gali, ¿qué ojos traes? Hablando de cuidarnos, ni me iba a meter porque luego dice uno ¡Ay! Ciertos veo que se agarran de esos hijos y se van hasta la Z Diosito, que todo esté bien Ahora sí, ya salió el peine Apenas si lo estamos conociendo y ya le salieron varios trapitos sucios al sol Se dice que el novio de Andrés Calón, quien pronto tendrá un bebé Es chalán del esposo de la también conductora Galilea Montijo ¿Acaso se vienen fuertes contratiempos en este embarazo? Vaya sorpresa que nos causó la noticia de que Andrés Calón estaba embarazada En plena emisión del matutino de Televisa Con una dinámica, Andrés Calón salió con la sorpresa de que está esperando un bebé Sin siquiera saber el apellido del padre de este bebé Se dio a conocer que el muy orgulloso progenitor Está relacionado con Galilea Montijo y con su esposo El empresario Fernando Reyna Iglesias De acuerdo con lo que ha platicado Flor Rubio Andrea conoció a Marco gracias a Galilea y a Fernando Al parecer Galilea se lo presentó a Andy Porque sí la vio medio desesperada Porque no conseguía novio Y sin novio ella no podía convertirse en mamá A lo largo de los años se ha dicho que Andrea Escalona de Plano Tiene muy mala suerte para el amor Pero justo Marco llegó a salvarle la vida Se dice que este hombre es originario de Acapulco Guerrero Lugar donde casualmente el esposo de Galilea Montijo Ha realizado varios negocios utilizando sus influencias Como era de esperarse este tal Marquitos También adora practicar deportes acuáticos Hasta el anuncio de su embarazo Andrea Escalona no había querido mencionar absolutamente nada de su novio Marco Y es porque al hacerlo inmediatamente saldría el peine De que él está relacionado con el matrimonio de Galilea y Fernando Por lo que es muy probable que también lo empiecen a investigar a él Muchas personas han empezado a especular que por esa relación laboral En cuanto nazca el bebito de Andrea y Marco Harán a Gali y a Fernando sus compadres Obviamente para mezclar los negocios con la familia Justamente como le hicieron con Inés Gómez Montt Y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga Y pues bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia Por cierto, ¿sabías que a Víctor Manuel y a Inés Aún nos están buscando por todas partes? Así es, ellos siguen evitando la justicia a toda costa Pero bueno, regresamos a Andrea Escalona A muchas personas de plano ella no les cae bien Muchos dicen que ella incluso ni siquiera tiene talento Y que está en el matutino Únicamente por su madre Magda Rodríguez Quien al partir de este mundo Dejó a su cargo a su hermana Quien sigue cobijando y cuidando A la querida Andrea Escalona A pesar de todo, las personas se alegraron bastante con esta noticia Ya que sea como sea, un embarazo es sinónimo de un milagro Y aunque tal vez Andy no sea muy querida por el público Tal vez con esto logre empatizar Y que se le ablande un poquito ese carácter tan suyo Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!